Es decir, hay tal cantidad de evidencia en estas 708 páginas que los fotogomoristas no pueden escribir que no había pruebas. Que no quieran creer es otra cosa. Pero como decía la relatora del caso, ¿está aprobado el fotogomor culpable? Sí, lo está. ¿Por qué es que le han puesto 25? Esa es una buena pregunta para elucidar por qué. Lo que se encontraba a lo largo de la sentencia es que hay tantos elementos que permiten establecer la culpabilidad de Fujimori que se le tiene que imponer la pena mayor. Uno. Dos. No hay ningún atenuante. Fujimori no expresó ningún arrepentimiento, no expresó ni siquiera reconocimiento de responsabilidad. Y por tanto, la pena que le correspondiera la más elevada de acuerdo a la norma penal que se aplicaba al momento en que se cometieron estos delitos. O sea, estamos hablando de noviembre del 91 a agosto del 92 que fue el secuestro de Dyer. Entonces, esas normas, tanto la de secuestro como la de homicidio calificado, son las que se aplican para este caso. Y, dado que esto se junta en una sola pena, la que se aplica es obviamente la que tiene una pena mayor, que es la de asesinato. La pena mayor en el caso de homicidio calificado o asesinato en esa época era 25 años. Por eso es que la han puesto 25 años. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que la gente común, la gente que no ha leído la sentencia, que no entiende el término jurídico, y lo que se dice es que hay demasiados indicios, o sea, y hasta la misma corte, hasta los mismos, San Martín ha dicho que hay indicios. Entonces, ¿cómo es que un indicio puede ser una prueba irrefutable de que el chino necesariamente sabía? O sea, es sabio que el chino ya sea el jefe y todo, pero no necesariamente, pues, tu jefe sabe lo que hacen todos los empleados, ¿no? ¿Cómo es que de verdad se comprueba para que esta pena sea tan...? A ver, lo vamos a explicar en sencillo, ya. Lo primero es que hay que decirle a la gente que en la sentencia no espera encontrarse el documento o la prueba directa en que diga Alberto Fujimori manda a matar. No, eso no existe. Eso no hay una evidencia directa. Lo más directo que hay son testimonios de Montesinos previos al juicio y el video de Martín Rivas. Es lo más directo que se tiene. En ese tipo de casos, que son violaciones de los derechos humanos, no se va a encontrar, no se encuentra en el caso de Argentina, de Chile, incluso en el caso alemán, no se va a encontrar una orden directa que diga mate. Entonces, por tanto, la construcción se hace a partir de indicios que sean lo suficientemente irrefutables, es decir, no cualquier indicio. Que sean lo suficientemente irrefutables como para poder determinar que hay, primero, una organización criminal, en segundo lugar, que esta persona está dentro de esa organización criminal, y lo tercero, que tuvo dominio de esa organización criminal. En el caso de Fujimori, en la evidencia de que existió el destacamiento de Colina, hay en abundancia, desde la creación del grupo, pasando por las múltiples facturas, papeles, desembolsos del CIN y todo lo demás. En segundo, que esta era una organización que operaba para matar, los hechos han sido comprobados. Además de eso, se ha comprobado el encubrimiento. Y no estamos hablando solamente de testimonios de los agentes del grupo Colina, que podrías decir, oye, estos se van a juzgar a la colaboración eficaz, te pueden falsear, te pueden mentir. No, o sea, acá estamos hablando de gente como el propio Hermosa, que ha reconocido que Montesinos le indicó que había información, o que él le había brindado información al propio Fujimori sobre Cantuta y sobre Barros Altos. Tenemos ese testimonio. Tenemos además una serie de documentos ofrecidos por Rafael Merino Barté, que era un empleado civil del CIN de alta graduación, y que se sacó estos documentos de la computadora cuando Montesinos ordenó que quemen todo. Y en estos documentos puedes encontrar evidencias claras, tanto del encubrimiento, como de la formación del grupo Colina, como de la intervención del servicio de inteligencia nacional. ¿Ufimori no crea el grupo Colina? ¿O sí lo crea? Lo que hay es lo siguiente. O sea, no es que él dé una orden expresa diciéndose, crees el grupo Colina. Eso no existe. Eso no existe. Lo que hay es una política, la creación de dos líneas paralelas de política. Una política que es legal, que está en las directivas y órdenes expresas del ejército peruano, pero también hay una política paralela, expresada también en algunos manuales, por un lado, pero también en la tolerancia y en el no detener las acciones de Colina. Recordemos que Barros Altos es noviembre del 91, no lo para. Cantuta es julio del 92 y no detiene nada. A ver, sea más bueno, sea como el chino, ya. Ya. Estamos en un escenario hipotético, que no hace la sentencia. No sé, digamos que el chino estaba confiado demasiado en Vladimiro Montesinos y Vladimiro no necesariamente le decía todas las cosas que el CIN operaba o estos grupos, por ejemplo, paramilitares. ¿Nunca ve esa posibilidad? Ya. A ver, pongámonos un momento, como tú dices, de abogado del diablo. Y digamos que Montesinos no le informó en el debido momento de todo lo que hacía. Pero existió una vasta investigación periodística que comenzó no con el libro de Jara, no con el libro de UCEA, que comenzó en el mismo año 91. Hay, y eso se consigna en la sentencia, una serie de reportes del diario La República, del diario El Comercio y otros medios de comunicación que indicaron que Fujimori, o sea, digamos, eran tan evidentes que era un escuadrón de la muerte que Fujimori no podía no conocer. O sea, en el peor de los casos de que Fujimori no lo hubiera conocido lo tuvo que haber siquiera investigado porque la prensa sacó esta información. Exactamente. Porque era un acento tan escandaloso. Y Fujimori no hace nada y encima da... Y encima lo felicita, les da partidas, les da cuestiones logísticas. O sea, los amistía en el 95. O sea, y en un juicio que fue, y eso también lo dice en la sentencia, una farsa, porque primero lo juzgan en el fuero militar, lo sentencian a 20 años y eso lo dice muy bien Ricardo UCEA, de Muerte en el Pentagonito, Oliveros, que era el ex jefe del CIE que se convirtió en el contacto con esta gente, les dice, no se preocupen muchachos, que el chino gana las elecciones en el 95 y les da la amistía. Pero aguántense un año en la cana. Pero, y es justo lo que pasó, ¿no? Exactamente. Y en ninguno de los dos libros se deja claro si es que los de la Cantuta eran terroristas o no. Lo de Cantuta y Barros Altos era algo que era permitido para el Estado peruano porque eran derrubos. O sea, y eso creo que la idea que debe quedar es que independientemente o no de que esta gente fuera senderista, hay límites del derecho internacional de derechos humanos, hay límites del derecho penal, hay límites del derecho internacional humanitario que te dicen, la eliminación en combate está permitida, la eliminación fuera de combate no. Eso no fue un favor. Creo que no fue un favor. O sea, a ver, en el sentido de que el juicio no se trataba de eso. Claro, pero ten en cuenta que la parte civil no solamente, o sea, es una parte que responde a los intereses de las víctimas. Claro. O sea, colabora obviamente con la fiscalía en aclarar los sucesos porque le interesa que se aclaren los sucesos. Y lo que ellos generalmente solicitan no es la sentencia, lo que ellos solicitan son medidas de reparación. Y para la parte civil le era importante que una de las medidas de reparación era que se dijera que las personas que fallecieron en Barros Altos y en la Cantuta no eran miembros del sendero luminoso. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal encabezado por Sosa San Martín? Una cosa que es muy clara. Que no se ha podido determinar judicialmente o que no hay evidencia suficiente como para decir que estas personas son miembros del sendero luminoso. Por tanto, se aplica la presunción de inocencia. Cuando yo voy a hacer mis reportajes o mis notas en las marchas y protestas pro-fujimoristas, todas las señoras enternecidas me dicen ¡Joven, lo que pasa es que yo viví en Ayacucho y que el terrorismo era terrible! Y gracias al chino que capturó a Abimael Guzmán, tenemos paz. ¿Por qué te río? El chino no capturó a Abimael. O sea, es muy evidente. La operación del 12 de septiembre de 1992, que es un día histórico realmente para el país. Ese día Fujimori no estaba en Lima. Fujimori estaba como en los primeros años de su gobierno se había ido a pescar. A la selva. Se había ido a un baraja de Loreto, donde ellos tenían una embarcación de la marina, se fueron a Nuestra Plata, y ahí se fue a pescar. Montesinos estaba en una recepción de la embajada británica y varios de los ministros estaban en una celebración privada, en un matrimonio. Es decir, nadie del gobierno sabía que estaban capturando a Guzmán hasta que filtraron la información a la prensa, a la policía. O sea, la policía no informa a Fujimori, no informa a Montesinos de esto. Ellos dicen, si nosotros informamos de esto, al toque nos van a pedir a Guzmán y lo van a matar. Entonces, la policía lo que hace es decir, esta ha sido nuestra captura, el mérito es nuestro. Y por tanto, nosotros vamos a hacer lo que damos la noticia.